Vean así la tarde de este, casi tarde, son 5 para las 12, hoy que es jueves 20 de junio y estamos aquí sobre la calle 5 de mayo, se está llevando a cabo la inauguración de la rehabilitación de la parroquia lateranense de San Pedro Apóstol y realmente destacar que ahora si San Pedro fue benévolo, no ha llovido durante la mañana se pudo realizar la procesión hace un par de horas que salió del templo de Guadalupe con San Pedro y el Santísimo recorrió las principales calles de la ciudad para después trasladarlo aquí a, pues ahora si lo que es su casa el templo de la parroquia lateranense de San Pedro Apóstol y pues vean así luce, mucha gente pues está dando cita, afortunadamente la parroquia pues está completamente llena hay gente afuera que está observando la misa, escuchando también lo que es esta celebración que se está realizando para ya dar por concluido los trabajos de rehabilitación de la quinta etapa bueno, porque pues lo que ha comentado el comité todavía hay mucho que hacer pero por el momento así lo están ya reabriendo este templo de San Pedro Apóstol pues un saludo para todos ustedes, así el clima vean este día aquí en Zacapuáxla ¡Gracias!